La FIFA dio a conocer los precios iniciales de la Copa Confederaciones y de la Copa del Mundo que se disputará en Rusia en 2017 y 2018 respectivamente, al primer torneo al que Chile tiene los boletos asegurados tras coronarse campeón de América en 2015, los valores de los tickets van desde los 70 hasta los 245 dólares. ¡Suscríbete al canal!